Hola que tal, yo soy TipinMC y bueno pues si se que hace mucho que no subí un video pero bueno Estos van a ser unos vlogs y se estarán preguntando que rayas me paso Como pueden ver el titulo pues si me dio varicela Este, no, no me picaron las abejas, no me llego a la pubertad con muchos granitos, no es varicela Entonces este es mi cuarto día con varicela, empecé apenas el lunes, hoy es jueves Y espérenme a ver, es, aquí está Es jueves 14 a las 11.48 en el 2013 y así Entonces apenas el lunes empecé con la varicela Entonces pues no estaba ayer tan, con tantos granitos o esas cosas que te salen Y ya, pero bueno que les quería contar rápido Es algo feo, bueno, tanto la comezón no te da Pero te salen granitos por todos lados, todos lados, es todos lados Este, en alguno que otro te da comezón Pero no es una comezón así de, ah, no puedo, o sea, pues Yo tengo un spray, el cual pues te lo echas y ya como que te baja un poco la comezón Lo que más te afecta, bueno, este punto es el dolor de cabeza La gripa Y entonces pues bueno, en la noche o te da mucho frío o sudas o Esta verdad es que está muy cañón, no se la desea a nadie Este, pero bueno, pues este es el primer blog Este, y así pues les voy a estar subiendo un blog diario Más o menos para que ustedes vayan viendo qué onda con esto de la varicela y así Y ahí cuando salga, que es el primero de abril Este, según esto, eso me faltan 18 días o algo así Ya les seguiré platicando más o menos qué onda, cómo voy Y pues ya cuando salga, haré vlogs igualmente Pero pues ahora ya en otros lugares Y ya contándoles otras cosas que no tengan que ver con la varicela Este, ahorita nada más tengo un poco de fiebre Pero bueno, como moco más que nada Y ya, pero díganme si está bien que lo grabe Lo grabo de lado Lo grabo con la cámara de atrás Pero bueno, pues eso es lo que les quería comentar Espero que sigan viendo mis videos Que los estén subiendo diario Tardarán máximo de 2 a 5 minutos por mucho que duren Y ya, entonces eso es todo Cuídense y pues si alguien anda enfermo Pues que se alive pronto Al igual que espero que yo Bueno, los dejo y sigan adelante Echenle ganas a la vida Nos vemos, bye